Música Hermano Puertas, yo quiero ser sana, ¿qué puedo hacer? Confiar en el Señor, si estás enfermo, te han orado, te han ungido con aceite, has tomado los medicamentos, has seguido el tratamiento y no ves más herida, la Biblia dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Gracias.